Y sobre todo comunicación, a mí es lo que me ha salvado porque tanto comunicación hacia arriba, hacia lateral, hacia abajo, pero siempre comunicar yo creo que es clave porque así todo el mundo sabe un poquito de todo y no te quedas tú con el conocimiento. Entonces ahora me dedico prácticamente casi todo el rato a bajar cosas a tierra. Cuando tenemos objetivos de un sprint o cuando tenemos entregables, los explico de tal manera que cualquiera los pueda entender. Entonces es como docente. La verdad es que me apasiona porque es como con lo complicado que es esto y lo ha entendido esta persona de negocio que realmente pues eso. A lo mejor lleva trabajando 20 años en un banco y le interesa que la pantalla se vea bien, pero detrás tienes un montón de movidas e intentas explicarlas de manera sencilla. Y la verdad es que me siento muy realizado cuando digo joder lo ha entendido todo el mundo. La primera pregunta que te quería hacer con respecto a este tema es que hay muchos desarrolladores que se plantean acceder a esas posiciones de liderazgo. De hecho en las formaciones solemos tener gente que se lo plantea y es una parte que es complicada de transmitir sin la experiencia. ¿Tú qué es lo más difícil que encontraste cuando quisiste hacer ese paso de programador a persona más de liderazgo, de gestión de personas? Sí, pues la verdad es que fue justo cuando entré en Globant que como te comentaba era arquitecto de software, petit comité en una sala iterando. Y ahí fue como, bueno, te ofrecemos technical manager en Globant y dice jolín, tengo que gestionar equipos. Y las semanas antes, o sea, con mis amigos no he hablado de otra cosa de ¿qué voy a tener que hacer, tío? No sé, no sé muy bien qué tengo que hacer. Y realmente pues eso, llegas, conoces al equipo, es un poco la mentalidad que tenías cuando estabas iterando software. Lo que pasa es que surgen nuevos problemas, ¿no? A lo mejor pues tienes que contactar, o sea, contacto con el cliente que antes no tenías tanto. Entonces tienes que intentar cubrir las necesidades o bloqueos que tenga y solucionarlos. Entonces te empiezas a convertir en un solucionador de problemas más que en un... Bueno, antes también eras un solucionador de problemas, pero antes eras hands-on de a ver por qué falla esto. Y ahora realmente es ¿cuándo se ha roto esto? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Tenemos este problemón? ¿Cómo es la mejor manera de abordarlo? Entonces te abre un poco más la mente a pensar en la solución del problema a nivel ¿cómo le ayudamos al cliente? En lugar de me voy a picar todo el código y bueno, al principio, al principio sí que hacía blames básicamente. O sea, era como ¿esto se ha roto o no sé qué? Digo, tal día, tal fecha, este cómic, tal no sé qué, tal público. Entonces era como me llamaba, el cliente me llamaba el blame más rápido de lo este. Pero luego pues eso, vas abriendo un poco la mente y vas creciendo. Entonces sería eso, buscar el equilibrio entre el conocimiento técnico. Tienes que confiar mucho en que sabes lo que sabes. Y, jolín, si tienes una carrera más o menos en la que quieras pasar a gestión, normalmente tienes mucho conocimiento técnico. Tienes que confiar en ello y sentirte cómodo con ello. Y luego la parte de gestión la vas aprendiendo y es constante aprendizaje. A día de hoy todavía estoy aprendiendo, ¿sabes? ¿Hay alguna forma en la que hagáis ver a otras personas de los equipos más técnicos? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Qué conlleva? ¿Tenéis alguna...? Sí, sobre todo es temas de comunicación y temas de mentoría, ¿no? O sea, es muy clave que tengas a alguien de quien aprender, o sea, porque no se nace sabiendo. Entonces, pues si llegas ahí y de repente nadie te explica nada, no sabes hacer nada, ¿no? Entonces, pues yo cuando entré tenía un compañero que ya llevaba unos meses, tenía a un líder que también llevaba muchos años haciendo eso. Entonces me decían, no, pues mira, lo que tienes que hacer es tener, digamos, overall todo bajo control, ¿no? O sea, saber un poco de cualquier palo que te pregunten, saber un poco el estatus. Eso es muy clave porque realmente es lo que te van a preguntar el cliente, ¿no? Te va a decir, oye, ¿y este tema? Y tienes que por lo menos saber en qué punto está. O sea, luego puedes preguntar más en profundidad al equipo que lo ha desarrollado y ahondar un poco. Pero sí que necesitas tener esa big picture, que se llama, de cómo está todo y sobre todo comunicación. A mí es lo que me ha salvado porque tanto comunicación hacia arriba, hacia lateral, hacia abajo, pero siempre comunicar yo creo que es clave porque así todo el mundo sabe un poquito de todo y no te quedas tú con el conocimiento. O sea, si, por ejemplo, yo solo sé, soy el único que sabe lo que ha hecho una persona, si yo por lo que sea, pues me pasa algo o me voy de la empresa o lo que sea, los méritos de esa persona solo los sabía yo, el conocimiento solo lo tenía yo y no está bien, ¿sabes? Entonces por lo menos que quede en algún lado para que todo el mundo pueda consultarlo y se sepa qué es lo que ha pasado, ¿no? Para también, o sea, hay un desastre puesto a ver la culpa de Alex, ¿no? Que queda ahí bien reflejado. Y ahora que estás en posiciones más de gestión, una de las cosas que se suele achacar a las personas que se dedican más a gestión y menos a tema de programación es el que no... A mí me ha pasado, por ejemplo, en mi primer empleo que las personas que gestionaban nunca habían sido programadores, entonces no terminaban de entender del todo cuáles eran las problemáticas del alcance que nos estaban pidiendo, los tiempos y este tipo de cosas. En tu caso es diferente, ¿no? Porque vienes de un background más técnico pero supongo que ahora que tocas menos código te costará a lo mejor estar más al día de las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías. ¿Cómo haces para no perder ese feeling, ¿no? De lo que está pasando en el sector. Eso es. A mí me da mucha rabia porque no puedo ahondar lo que quisiese. Así me encantaba. O sea, adoraba programar y de hecho me quería jubilar dando clase de programación a niños y tal. Era mi sueño y ahora me estoy perdiendo cosas tipo no he ahondado lo suficiente en SwiftUI, por ejemplo, no he ahondado lo suficiente en Async Await. Son cosas que digo, jo, yo hubiese sacado una chicha si hubiese tenido tiempo para meterme ahí dentro en profundidad. Entonces al final, pues eso, te pones a escuchar podcast, te pones a leer artículos, te lees la documentación, intentas absorber todas esas nuevas tendencias. Hay que estar muy al día de las tendencias. Pero igual que te he contado que cuando entré en este mundillo, mi superpoder era la ilusión al contar las cosas. Ahora creo que después de muchos años practicando, mi superpoder es bajar esas cosas técnicamente complejas, que tenemos un problema, pues se lo explicas a tecnología del cliente, por ejemplo, y lo va a entender. Pero se lo explicas a negocio y cómo ve ese valor añadido o cómo ve el problema y la solución o lo grande que es el problema y cómo podemos solucionarlo. Entonces ahora me dedico prácticamente casi todo el rato a bajar cosas a tierra cuando tenemos objetivos de un sprint o cuando tenemos entregables. Los explico de tal manera que cualquiera los pueda entender. Entonces es como docente, la verdad es que me apasiona porque es como, jo, con lo complicado que es esto y lo ha entendido esta persona de negocio que realmente, pues eso, a lo mejor lleva trabajando 20 años en un banco y le interesa que, yo que sé, la pantalla se vea bien, ¿sabes? Y es como, no, pero detrás tienes un montón de movidas y intentas explicarlas de manera sencilla y la verdad es que me siento muy realizado cuando digo, joder, lo ha entendido todo el mundo, tío. Está guay. Que bueno, yo creo que a eso ayuda mucho. Es algo que suelo recomendar yo bastante, que da un poco de miedo, pero que creo que aporta muchísimo y seguramente tú me darás la razón porque también lo has hecho, que es el enseñar a los demás temas técnicos, ya sea a través de charlas, a través de mentorización. El tener que organizar los conceptos en tu cabeza para luego transmitirlos es una habilidad que creo que es muy potente en muchos ámbitos, ¿no? Y que te puede abrir muchas puertas. ¿Tú cómo lo has vivido eso? Justo, pues ahí la que más me ha gustado, yo creo, de toda mi carrera ha sido la de Ironhack porque me dijeron, ¿quieres dar una formación de iOS? Y digo, ok, de iOS, pues doy una formación. Y me dicen, no, te ha tocado la semana uno. Era gente, o sea, que no había hecho nada de tecnología, ¿sabes? O sea, había uno que venía de cultivar, otro que venía de hacer ADE y no sé qué, otro que venía de hacer un MBA y era como nunca he tocado código, nunca tal, y les tuve que explicar modelos, o sea, tipos básicos, modelos, no sé qué, todo básico desde cero y ver que absorben esa información, que la comprenden, que la interiorizan y luego me llamaron para ser jurado del final del curso y de repente veo que dos de los alumnos han hecho un Tinder para perros. Entonces, no sé qué, digo, joder, si no sabías ni lo que era una variable, ¿sabes? O sea, yo te expliqué lo que era en plan un puntero, ¿sabes? Entonces, es súper bonito, te sientes súper realizado porque digo, joder, eso es que les han sentado bien las bases, ¿sabes? Y luego todos los siguientes profesores, que eran por semanas, ¿no? Durante tres meses, pues que han seguido con esa dinámica. Muy bien, me gusta mucho. Sí, sí, sin duda a mí es una de las partes que me parecen más complicadas, porque explicar términos que acabas de aprender y que tienes que explicar a gente que está más o menos a tu nivel de conocimiento es sencillo, pero el bajar a conocimientos tan primarios o tan básicos como qué es programar, cómo programo, qué es un objeto, qué es una variable, todo eso no es tan fácil de explicar y creo que ahí es una de las partes en las que más puedes aprender. De hecho, es algo que a mí todavía me da un poco de respeto, ¿no? Alguna vez se me ha presentado la oportunidad y el enseñar a gente que no sabe absolutamente nada me cuesta ver cómo implementarlo así. Eso con metáforas, me gusta mucho usar metáforas tipo para explicar ARC, que es el auto-reference counting de la gestión de memoria de iOS, cómo se libera. Y es como, no, pues tienes un globo con una cuerda y luego tienes un puntero WIC que es un niño que mira el globo y luego suelta el globo y se va de memoria, entonces el otro se va. Eso me encanta porque digo, ah, qué fácil, ¿sabes? Y realmente es una movida lo que has explicado, pero con esta web visualizada. Claro, eso es. ¿Qué habilidades crees que son las más importantes para alguien que se dedica a la programación pero que se plantea saltar a posiciones de liderazgo? Vale, pues sería comunicación, que es lo que hemos dicho, de saber comunicar lo que acabamos de decir. El tema de la visión estratégica que lo aprendes en la cancha, o sea, no hay forma de decir, no, voy a desarrollarme en visión estratégica, son problemas que detectas, ves cómo lo solucionan otros, vas aprendiendo, vas absorbiendo, o sea, yo llevo literal cinco años en el globo sin parar de aprender y sigo aprendiendo, ¿sabes? Y de hecho hace dos años que estoy como director y hace seis meses que realmente digo, creo que sé hacer el 100% de mis funciones más o menos, ¿sabes? O sea, literal, porque son un montón de cosas nuevas que digo, joder, me veía preparado porque veía a la gente que estaba aprendiendo y digo, creo que puedo hacerlo, pero cuando estás ahí en el sitio y te toca el problema a ti solo y estás tú solo, dices, ostras, ¿cómo soluciono esto? No sé qué, digo, piensa que has aprendido cómo lo solucionaban los demás y ya te digo que desde hace más o menos poco sé el 100% de mis funciones cómo ejecutarlas porque al final es eso, es ir iterando, ir aprendiendo y eso. Entonces, visión estratégica, comunicación y estar al día de las tendencias, que siempre hay que estar al día porque si no, yo qué sé, te pregunta un cliente, oye, quiero computación espacial, o quiero un metaverso, ¿no? O quiero blockchain, ¿sabes? O la tienda que le van a una conferencia y un CEO le dice al otro CEO, oye, pues mira, esto lo peta, ¿sabes? Y es como, y luego te vienen y te lo piden y es como, pero tiene sentido para tu negocio, le da igual, lo quiere, ¿sabes? Quiere estar en el metaverso, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que tienes que saber un poco el background y saber si aplica a su negocio. ¿Y la habilidad de ventas, cómo? Bueno, pues ya te digo que empecé vendiendo con pasión, sincero, o sea, de decir, mira qué ilusión tengo, te lo voy a hacer genial. Y luego, pues eso, vas viendo un poco, sabiendo leer al cliente un poco lo que quiere, porque realmente, pues eso, no debes nunca ir con un enfoque de decir, voy a venderte lo que tengo, sino, lo que tengo te sirve, te va a aportar un valor, realmente yo no quiero vender por vender, quiero que realmente seamos el partner que le va a aportar más valor. Entonces, si a lo mejor armamos, pues una preventa o una propuesta de venta, intentamos decir, ok, en el RFP, o como nos lo haya comunicado, viene esto, pero te puedo aportar estos valores diferenciales que a lo mejor otro vendor no tiene por qué aportarte. Y luego está, pues eso, alinearte con operaciones y con los client partners y demás para ver pues el P&L, los perfiles que, o sea, hacer la estimación, tienes que ver qué perfiles vas a meter, qué seniority necesitas para cada perfil, de eso te da, pues eso, costa empresa, no sé qué, entonces tienes que hacer todos los números para que el proyecto también sea atractivo económicamente, además de ese valor añadido, ¿no? Sí, sí, creo que tenemos un miedo enorme a vender, bueno, yo el primero y me enfrento a él cada día, pero me da la sensación que es una de las habilidades más importantes que tenemos en nuestro día a día, porque al final, estemos en el puesto que estemos, estemos haciendo lo que sea, nos estamos vendiendo a cada minuto y que sepamos comunicar bien el valor que ofrecemos a no hacerlo, creo que hay un abismo enorme y puede representar el que acabas consiguiendo ciertas oportunidades laborales, no las conozcas. Sí, incluso a nivel personal, a mí me ha ayudado mucho, todo lo que he aprendido estos últimos cinco años me ha ayudado en mi vida personal, o sea, yo antes a lo mejor los problemas que tenía con amigos o con lo que sea, los veía de otra manera y ahora es como, ¿sabes? Calm down, analiza, piensa, vamos a buscar una solución, asertividad, eso es clave también porque importa mucho cómo dices las cosas, en plan, no, esto no se puede hacer, bueno, tenemos estos problemas, pero te propongo esta solución, es muy distinto, o sea, al principio te causa rechazo, la segunda parte te dice, oye, te quiero ayudar, ayúdame a ayudarte, ¿no? Es la típica frase, eso es. Totalmente. Y se te ocurren algunas formas en las que las personas que están en perfiles técnicos puedan empezar a practicar o a desarrollarse en esa dirección. Pues a mí lo que me ayudó fue directamente cuando quería un cambio o quería aprender cosas nuevas, digo, me siento preparado con lo que estoy haciendo ahora, me siento cómodo, quiero salir de mi zona de confort, quiero más, dame la oportunidad de darte más y, joder, a mí me viene ahora mismo alguien de decir, oye, te quiero ayudar, dame temas, me va a ayudar a desbloquear, le voy a dar la oportunidad de crecimiento y encima en un medio plazo, más o menos, voy a tener un aliado que me va a poder ayudar con temas y yo voy a poder también aprender cosas nuevas, pues es que no veo ningún problema, ¿sabes? O sea, yo creo que alguien que diga, dame curro, nadie le va a decir, no, no, no te voy a dar curro, lo quiero hacer yo, ¿no? O sea, realmente, joder, das la oportunidad de aprender y tú te liberas un poco para poder seguir aprendiendo en otra dirección, ¿no? Claro, tener un poco la iniciativa, ¿no? Sí, demostrar a tus responsables que te interesa esa vía y que te interesa aprender y ayudar en lo que puedas, ¿no? Sí, y además en lo que sea, no tiene por qué ser, ya te digo, ventas o tal, a lo mejor tú quieres ir en otra dirección, pero a mí quien me dice, oye, me he estado mirando esto y me gustaría dar una charla o me he estado mirando esto y creo que tengo un artículo que podría salir en el medio de Globant o algo así, ¿no? Pues yo a esa persona ya me la quedo como diciendo, ojo, qué proactivo, ¿sabes? Y al final te va a beneficiar de tu carrera, sea hacia ese management, dirección o lo que sea, o sea en tu crecimiento como desarrollador, porque no tienes por qué irte a management, ¿no? Entonces, simplemente con ser proactivo, yo creo que ya cualquier persona va a decir, jolín, se está esforzando, ¿sabes? Y no creo que nadie castigue el esfuerzo, ¿sabes?